Mi nombre es Reyes Josué Morales García, soy originario de Totonicapán. Me dedico a artes escénicas y en los últimos años también he explorado el lenguaje audiovisual y el lenguaje vinculado al teatro de objetos o teatro de marionetas. Y el proyecto que estoy presentando en esta ocasión es un seguimiento, una exploración que venimos realizando de unos años atrás en el occidente del país que está vinculando teatro, teatro de títeres e investigación cultural. La idea es seguir explorando, creemos que este es una forma de expresión que ya existía en los pueblos antiguos, que sigue vigente y lo que queremos es seguir explorando ese lenguaje con este proyecto. Va a ser realizado con, todavía está por definir si es con compañeras de Totonicapán o de Quetzaltenango y es seguir explorando un lenguaje que está ligado al teatro de objetos en miniatura. Es una técnica que busca que la presentación sea muy personalizada, muy individual, muy íntima. Es de una persona a una persona y esto es lo que vamos a explorar. Vamos a tener una etapa de exploración del contexto cultural, qué objetos, qué colores, qué texturas, qué historias y a partir de eso vamos a crear nuestra propuesta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!